Canarias está sufriendo las consecuencias de los precios abusivos en los billetes de avión para estas fechas. Esta semana de puentes y de navidad han encarecido unos costes que ya de por sí se han mostrado altos desde hace meses. En este sentido, Fernando Clavijo ha pedido al gobierno que controle lo que ha denominado como tarifas abusivas. Según el líder de coalición canaria, el foco debe ponerse en las compañías aéreas y no en el descuento del 75% a residentes. En este contexto alertó de esta situación que limita la movilidad de los canarios en fechas tan señaladas. Y es que muchas personas no pueden permitirse billetes de hasta 300 euros para viajar y visitar a sus familiares. Un problema real para las familias de todo el archipiélago, pero sobre todo para los ciudadanos de las islas no capitalinas como Fuerteventura.